Dijimos, la suma de un número es 142 Entonces uno tiene que ser x y el otro 142 menos x Te puse que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Si no lo sabía, pues ya lo sabes Si no te lo crees, haces una división 3 entre 2 6 por 2 es 12 y sobra 1 Dividiendo que es 13 el divisor que es 2 por el cociente que es 6 más el resto que es 1 2 por 6 es 12 y más 1 es 13 Esto siempre es verdad Y te dice, dividiendo el mayor por el menor se obtiene 6 de cociente y 16 de resto Es decir que el dividendo, que vamos a poner que es x es igual al divisor que es 142 menos x por el cociente que es 6 Digo 6, si te lo dan aquí Así, da 6 también Más el resto que es 16 Entonces tú, aquí lo que has hecho es la x igual, te da igual la has quitado Y luego, para ti, quita paréntesis y quita los paréntesis O sea, tú directamente has puesto Espérate Tú has quitado los paréntesis y ya está Y ya eso es 142 menos x por 6 No Hay que aplicar la prueba distributiva Hay que hacer primero la multiplicación ¿Vale? Esto es lo mismo que si yo pusiera Que yo creo que si te lo hubiera puesto así lo hubiera hecho bien ¿Tú hubiera hecho ahí? ¿Ve tú? ¿Ve tú? Menos x por 6 Y así es Y así es Y así es Y así es ¿Ve tú? Entonces, lo único que te has equivocado es que como estar 6 detrás no hago lo mismo No Es que la multiplicación es conmutativa Tú puedes poner 6 delante si quieres Y es lo mismo ¿Vale? Esto sería Esto por esto menos esto por esto Entonces, si te lo pongo así cuando tenga una multiplicación así pues le pones este número delante y lo haces Esto sería 6 por 142 que es 852 menos 6 por x 6x Ahora, ¿qué hago? Pues ahora es que 6x es igual ¿Cómo? Igual a menos 868 No Vamos a ver Aquí tiene que transponer términos ¿Vale? Todos los términos que tienen x los términos, los monóminos A la izquierda Entonces, ¿aquí qué te queda? No ¿Te queda algo más? Venga No A ver Sigue 6x ¿Qué más? No Vamos a ver ¿Y esta x qué pasa? Es que no te gusta esa x, tía La desprecia ¿Por qué la desprecia? Más x igual a Más x Más x igual a No No, no, no A ver Ahora esto 6x más x ¿Cuánto es? 7x Vale Muy bien Y ahora la x ¿A qué es igual? La x es igual a 168 4x7 124 Entonces un número es 124 Y el otro es 142 Menos 124 118 ¿Vale? ¿Estás acá con el cuento o no? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? ¿Seguro, seguro? Sí Para el del padre Sí ¿Seguro, seguro? Gracias.